Subtitulado por Jnkoil ¡No le vire! ¡No le vire! ¡Oh Rino! ¡No! ¡No loco! ¡Ay! ¡Fallé mi cuchillo loco! ¡Me sigue este Rino! ¡Ah no! ¡Si lo controlé ese Rino! ¡Ah no! ¡Si! ¡Esa huevada! ¡Belleza! ¡Oye! ¡Fallé! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Mamávera! ¡Que Rino! ¡La ojo! ¡Brando! ¡Oh ayúdalo el pobre Rino! Uy, hay una gárgola ¡Ay, ay, ay! Son dos gárgolas Son tres Mierda, loco, hay una... La otra ¡No te vayas! 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 ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Qué van a abrir esa puerta? ¿Qué puede ser? ¡Qué trofeo! ¡Qué trofeo! ¡No te vayas! ¡Mierda de la especie humana! ¡Gracias! ¡Oh, Chuan! ¡Maser de puke! ¡No te vayas! ¡Pero! ¡Perdón! ¡Pela! Ya no sale nadie más ¡Arriba! 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 ¡Munición especial! ¡Bombarderos! ¡Buah! ¡Míralo ahí! ¡Esa es! ¡Oye! ¡Oye! ¡Lo he encontrado! ¡No! ¡Faltan tres! ¡Ahí salen los Rhinos! ¡Ahí salen los Rhinos! ¡No le vire! ¡Ves! ¡Ahí sale el otro Rhinos! Un Rhinos está por acá ¡Corre donde los Tesla! ¡No le vire! ¡Premos! ¡Ahí hay 2 más! ¡Nos más! ¡Oye! ¿Otras 2 más? ¡Vas! ¡Aquí salen del bolsillo ya! ¡Aquí salen como 7! Creo salen como 8 ¡El Sr. Bravo! ¡El Sr. Bravo! ahí está el rino, ahí está, ahí está el rino, dale, gire, muerto uno menos y ahí está el otro, está loco ese se lo bajaron a uno, no sé quién fue ah muerto amigo John, tranquilo buena, buena a ver, mis smis se destruyen todito, es bacano bacano por qué botan esa armadura allá, sí que son ustedes, ¿no? en vez de tenerlas para acá, ve tiene un champ una foto, un chiquicorto, eh, tiene una foto, ahí, palcai ay yo tiró, palcai ok, el que te iba a decir es... ¿y dónde está el otro? ya, activar eso, va y me voy para allá aguantas, activa... no esta man es Goku este man Yo voy a subir a ese cohete Ustedes no Tienen que quedarse a defender la corteza Hasta que el arma esté totalmente cargada Guau Cierto que haya acabado así Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Cojela para que te vayas con ella No Cojela Cojela La madre de Goku, la madre de la hija de Goku Ponte la pastillita esa La inyección Falta Nello Nello ¿Qué es allá Nello? Jajaja Pruébelo Mueven ellos Corre mi estimado Y se cerró la puerta No jodas Bien Bien Es un champion La cagaste Te dije Dejala de aquí adentro Ah hecha What the hell Me he Juego Juego Vemos un grupo grande de Gargolas al camino Voy a buscar el teléfono, señor Dele. Bien. Ahí estoy sola. Te vas a comparar correcto. Como loco. Eso. Ah, ¿qué es? Tira el tiro a la otra vez, no va. Debes cerrarle. ¡F***! ¡No! Aguanta, aguanta Ahí va, ahí va Se atravesó el mierda ese loco ¡Qué mierda loco! ¡Gasta en plata! ¡Polce del 10, me clama! ¡Golce de 10 para tomar la pared! ¡Ay mierda! ¡Ay mierda! Muerte Choquimaw Dale toda la cabeza si fue Belleza esa Uno menos Chucha ¿Dónde está la mierda esa? Ahí hay una gárgola Dale vida esa gárgola Más de la mierda ¿Otra gárgola? ¿Otra gárgola? ¿Otra gárgola? ¿Otra gárgola? ¿Otra gárgola?